Los Zerg son el material del que están hechas las pesadillas, xenomorfos altamente evolucionados, máquinas de matar. El enjambre, como se le conoce comúnmente, está constituido por una mezcla de criaturas, y todas siguen a la mente de la colmena. Los Zerg son como langostas, surcan la galaxia de un planeta a otro, dejando muerte y destrucción a su paso. Recientemente surgió un nuevo líder para los Zerg, un ente que se hace llamar la Reina de las Cuchillas. Alguna vez fue una humana llamada Sarah Kerrigan, alguien a quien conocí, alguien que me importaba. Lo más temible de los Zerg es que no importa cuántos mates, siguen llegando. Pueden arrasar e infestar planetas enteros en lo que pareciera ser un instante. Las reinas supervisan las colmenas, sus estructuras principales, y fungen como generales dirigiendo a las tropas. He de decir que a nosotros los Terran no se enorgullece nuestra capacidad de adaptación, pero el Enjambre lleva este concepto a otro nivel. Ya que evolucionan constantemente, algunos pueden regenerar sus heridas, otros mutar, y ajustarse al siempre cambiante campo de batalla. Los Zerguesnos son los abuesos de guerra del Enjambre. Pueden parecer inofensivos, pero estos pequeños monstruos son capaces de despedazar a un marín más rápido de lo que éste vacía su rifle caos. Por si fuera poco, los Zerguesnos tienen también la facultad de mutar a huetsis, bombas vivientes, rellenas de ácido. Cuando los Zerguesnos muerden el polvo ante fuego pesado, el Enjambre reacciona enviando cucarachas acorazadas para reforzar el frente, e hidraliscos para desgajar al enemigo con sus espinas punzantes. A veces, las cucarachas e hidraliscos irán acompañadas del infestador. Una horrible mutación, con la espantosa facultad de confundir al enemigo, poniendo aliados contra aliados. Los mutaliscos son el terror de los cielos. Bien conocidos entre los Terran debido a su capacidad de destrozar múltiples objetivos con un solo ataque. Cuando los Zergues enfrentan a naves capitales, envían al Corruptor, una temible bestia diseñada con el único propósito de aniquilar a la fuerza aérea del enemigo. Durante la batalla, los Corruptores pueden transformarse en amos de la colonia, entes voladores enormes capaces de devastar tropas terrestres y emplazamientos defensivos desde gran distancia. Por mucho, el Zerg más mortífero de todos es el Ultralisco, un mastodonte de guerra que es un verdadero monstruo. Una vez que se le suelta en el campo de batalla, pocas cosas pueden cruzarse en su camino y vivir para contarlo. Si tienes el estómago para guiar a la victoria a un ejército alienígena, muy adaptable y brutalmente eficiente, quizá estés listo para dirigir a los Zerg. ¡Gracias!